Hola, mi nombre es Maya, tengo 19 años. Me pusieron así mis padres y mi abuela porque la trae mucha a las indias. Mi nombre significa hechizo e ilusión, aunque no va con mi garantez. Maya es una adolescente americana, la cual su madre abandonó en la casa de su abuelo nada más nacer. Su padre, Andrés, tampoco estuvo muy presente en su vida debido a su trabajo. Maya es criada por su abuelo. Tras la muerte de su abuelo por un cáncer, la vida de Maya empezó a cambiar. Maya es enviada a un centro de rehabilitación en Oregón. Allí se queda por un largo periodo de tiempo en el que experimenta una cierta mejoría. Venga, pruébate, te invito. No, 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 no pasa nada. Gracias por ver el video.